Mira, aquí está la canción compa Fabián, le digo que la introducción que trae ahí con la acordeón se me hizo medio difícil para sacarla, entonces le dejé la parte donde dice adiós, adiós, amor me voy, yo ya me voy, algo así. Esta es la introducción. Y luego ya entra la letra, se repite dos veces esa parte. Ahí va ya entra la parte de adiós, adiós, amor me voy, que es la misma parte del intro que le puse. Entonces, este, de ahí se repite, bueno ya le expliqué ahí en el video, ya nomás es esa frasecilla. Y la otra vez las notas del intro. El final es así. Esa canción esta se me hace que, como no le pusimos a la introducción que lleva, se me hace que va a quedar cortita, pero ya se puede estructurar de otro modo, cuando sea la prenda in machine, la puede estructurar de otro modo, le puede, se puede tocar el intro, ese que le escribí, y luego esta parte que se toca dos veces, y luego el intro, y luego, ahora sí se puede tocar esta parte dos veces, el intro, y ahora sí esta pequeña partecita que viene siendo esta que le expliqué en el otro video con las notas, y luego otra vez el intro y el final, pero ahí depende de usted como la quiera tocar. Este, pues, bueno, quitamos, ojalá y le sirva, y ojalá y le guste. ¡Sale pues!